Están periodistas de La Nación porque el gobierno de Javier Miley ya había anunciado un bono para jubilados pero habrá uno incluso mayor, vamos a ver cuál es la cifra, para aquellos que se han jubilado sin la moratoria. ¿Cómo estás Silvia? Buen día. Hola, qué tal, buen día, ¿cómo están? Sí, bueno, el bono que ya se había anunciado es el mismo que se había pagado en diciembre. Este bono de 55.000 pesos, para quienes cobran la mínima, la mínima sigue en 105.713 pesos. Esto es porque, bueno, por la ley de movilidad hay aumentos cada tres meses, con este contexto inflacionario obviamente eso es un gran problema, pero hubo un reajuste en diciembre, en este mes de enero no hay reajuste, pero salió este decreto ayer en el boletín oficial que confirma el pago de un bono de hasta 55.000. ¿Por qué hasta 55.000? Bueno, porque esa es la cifra para quienes cobran el haber mínimo, pero quienes cobran hasta 160.713 van a cobrar, como ya pasó en diciembre también, un monto tal que complete esos 160.713 pesos, hablando siempre en montos brutos, ¿no? Y la otra cifra que vos mencionabas corresponde a la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil. Eso es una cifra de 22.700 pesos aproximadamente, que ya se había pagado en diciembre también. Me entiendo. Silvia, la quiero sumar aquí también a Delfina Galarza. Delfina, vos tenías preguntas o algún dato para aportarnos? Sí, en realidad tengo una pregunta, Silvia, que tiene que ver un poco con el futuro, ¿no? Sobre todo del futuro del bono, es decir, ¿qué va a pasar a partir de febrero? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar en momentos en que se discute la ley ómnibus? Es decir, si la ley ómnibus se extiende, ¿qué es lo que va a pasar con la fórmula jubilatoria? Y qué es lo que puede pasar, además, sí, de aprobarse, ¿no? También la ley ómnibus, ¿qué otorgaría al Ejecutivo hacer aumentos discrecionales a los jubilados y no a través de una fórmula? Bueno, con respecto al bono, lo que dijo, lo que se dijo desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, es que en febrero va a volver a haber un pago de esas características, pero que todavía no está definido cuál va a ser el monto. O sea, dan a entender que no van a ser los 55.000, sino un monto mayor, ¿no? Porque, lógicamente, con estos niveles de inflación, lo que está ocurriendo este mes, al pagarse exactamente los mismos importes que en el mes de diciembre, es que, bueno, se profundiza la pérdida de poder adquisitivo. Esto siempre alcanza, Silvia, a los que cobran la mínima, ¿no? Claro, exacto. La mínima o un poquito más, que reciben algo, hasta los 160.713. Lo cual también te sigue profundizando o sigue manteniendo este efecto del achatamiento de la pirámide y de esta situación desigual, ¿no? Porque por ahí quien tiene un haber bruto de 165.000 pesos porque aportó para llegar a ese haber, hoy por hoy cobra prácticamente lo mismo que quien tenía la mínima. Y todo esto en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, ¿no? En un contexto en el que por lo menos se mantiene el valor de lo que uno cobra mes a mes, sino que esos jubilados, los que no tienen bono y a veces tienen jubilaciones que obviamente sabemos que no son para nada elevadas, son también montos bajos y sin embargo tienen una pérdida de poder adquisitivo que es muy fuerte, ¿no? No conocemos todavía el nivel de inflación de diciembre, pero se estima que durante todo 2023 esos jubilados que solo tuvieron incrementos por movilidad tuvieron pérdidas de 35% y más también del poder adquisitivo de sus haberes. Y con tres meses que probablemente estén cerca del 100, ahí va el golpe, va a ser fuerte, al bolsillo de los jubilados seguramente. Seguramente, sí, 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 muy fuerte, ya lo está haciendo, ¿no? Ya lo están sintiendo de una manera muy fuerte. Con respecto a lo que decía Delfina, qué va a venir después en el marco de este megaproyecto de ley y si es que se aprueba, ahí lo que está pidiendo el gobierno del poder ejecutivo son tres cosas. Por un lado, que se suspenda la aplicación de esta fórmula, que recordemos que viene de una ley aprobada a fines de 2020, que es la fórmula que se está aplicando desde 2021 y que en este contexto de inflación creciente, bueno, está provocando esta pérdida enorme de poder adquisitivo. Lo que dice el gobierno es, quieren que se suspenda esa fórmula, que se le permita al poder ejecutivo elaborar un proyecto de ley, no, perdón, un proyecto de decreto directamente, o sea, que el poder ejecutivo tenga facultades para hacer una nueva fórmula de movilidad para ajustes automáticos y que mientras tanto, mientras rija la suspensión y no haya todavía un nuevo sistema, se den incrementos por decreto. Claro, una fórmula que no va a pasar ni por diputados ni por senadores, básicamente. Claro, eso es lo que pretenden, ¿no? Una delegación de facultades, como también se piden en otros casos. En el caso de la fórmula de movilidad también, a diferencia de lo que conocimos en los últimos años, que el Congreso discutió varias veces la aprobación de una nueva fórmula, acá están pidiendo facultades para que directamente la haga el poder ejecutivo. Y por otro lado, el tercer aspecto es que mientras dure la suspensión de la fórmula y no haya todavía una nueva de manera definitiva, en ese lapso se den incrementos por decreto. El proyecto es como muy ambiguo, no define nada, ningún criterio, y desde el Ministerio de Economía dicen que se darían aumentos mensuales que irían siguiendo la inflación. Claro, es una manera de también tener, para el gobierno, es una manera de tener controlado el gasto, incluso de bajarlo y de ponerlo otro tanto, ¿no? Sí, por un lado eso, por otro lado, es cierto que en un contexto de inflación que va creciendo, como ocurre ahora, la fórmula da muy mal, eso ya lo sabemos, y lo que dice Caputo, lo que dicen los funcionarios de Economía es, nosotros daríamos algo más, y si van siguiendo la inflación más de cerca, es cierto que podrían dar algo más, la posibilidad técnicamente existe, eso puede ser así. O sea que tiene argumentos a favor también del gobierno. Exacto, el problema es cuando empiece a bajar la inflación, cuando en algún momento tengamos una tendencia decreciente de la inflación, porque ahí los jubilados, según la fórmula, recuperarían poder adquisitivo, pero al mismo tiempo el gobierno tendría un problema de gasto fiscal, porque subiría por encima de sus posibilidades, digamos. Entonces lo que quieren es equilibrar un poco, digamos, dar ahora un poco más de lo que daría la fórmula, pero en otro momento por ahí estarían dando menos. Claro, ahora, ¿qué es lo que va a pasar finalmente con el sistema de moratoria, no? Bueno, ahí hay dos, creo que hay dos regímenes que siguen vigentes, uno que ya permite entrar por aportes bastante viejos, de hace unos años ya, entonces ese es como que va terminando por sí mismo, digamos. Y después hay otro sistema, que es el que se aprobó por ley no hace tanto tiempo, a propuesta del gobierno anterior, y por ahora eso sigue vigente, pero no sabemos tampoco cuál es la decisión política que se va a tomar. Sí sabemos que Osvaldo Giordano, quien está a cargo del ANSES, ahora nunca vio con muy buenos ojos este tipo de sistema. Sí, porque justamente, bueno, están basados en una excepción a la regla, el régimen previsional, y al mismo tiempo no tienen contemplado cómo es el financiamiento. Ese es el gran punto, ¿no? De cómo se financia justamente ese gasto. Silvia, muchísimas gracias, un lujo que nos damos en este noticiero AMT NERTE, la que más sabe de temas previsionales. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ustedes, saludos. Atención a quienes circulan por la provincia de Buenos Aires, porque...